Amigos del Blog de la Lucha, bienvenidos a una emisión más. En esta ocasión seguimos presentes aquí en Monterrey, Nuevo León. Y para mí es un placer tener frente a mí y ofrecerle el micrófono a una de las leyendas de la lucha libre mexicana y del extranjero, al señor Ray Mendoza Jr. Villano V. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Bienvenidos a su casa. Es un placer para mí y vamos a empezar con la entrevista. Así es, la intención de esta entrevista es contar esas historias que la lucha libre mexicana nos ha dejado, simplemente pues para ofrecer al público qué hay detrás de cada función, de cada espectáculo, por supuesto, sin herir susceptibilidades y con todo el respeto del mundo hay que llevarle al público el contenido de la lucha libre mexicana y todo lo que queremos conocer de esas estrellas, de estas leyendas que, bendito Dios, aún tenemos presentes aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues sí, gracias a Dios todavía me está permitiendo estar con ustedes. Y pues son muchas experiencias, son muchas vivencias, tanto agradables como desagradables, pero la vida es así. Así es. Aparte de mencionarles que el día de hoy, domingo, estamos a 20 de marzo del 2022 y es importante comenzar pues con este tema. El día que dejó la máscara en el cuadrilátero en la Catedral de la Lucha Libre ante el último guerrero. A 13 años, Ray Mendoza, ¿cuál es su sentir y cómo recuerda aquel día? Pues es un recuerdo no agradable, por supuesto. Yo me preparé para esa lucha al máximo. Siempre he tratado de, si en las luchas normales doy el máximo, en las luchas especiales, campeonatos, máscaras, cabelleras, siempre dar lo mejor. Y yo me había preparado también porque ya le había ganado yo a Blue Panther, pero ahora iba por el último guerrero. Y créeme que es triste porque un día antes de esa lucha, que fue el jueves 19 de marzo, nos tocó luchar en Gómez Palacio, Durango. Ellos, Blue Panther y el último guerrero contra el villano cuarto y villano quinto. La agresión del público fue tanta que me aventaron a mi cerveza en el pecho, en la espalda. Yo no podía ver el camino del ring al vestidor de tanta cerveza que nos aventaban. La gente, ¿por qué estaba enfurecida? Porque le habíamos ganado en ese momento, ahí en su casa, a Blue Panther y al último guerrero. Y al otro día, era la lucha de las máscaras en la Arena México. Entonces, yo al entrar al vestidor, me veo el promotor de la Arena Olímpico Laguna, me dice, ¿sabes qué? Tenemos una entrevista de televisión y me mete a la oficina, pero pues afuera, en el ring, la arena estaba destapada. Era un clima agradable, templado, no estaba frío, estaba caluroso. Entonces, me aventaron la cerveza y no la sentí tan agresiva. Pero cuando me meten a la oficina, tenía aire acondicionado y yo no me percaté de eso. Sino que, pues, di la entrevista y al salir de ahí, que duró más o menos unos 20 minutos, pues, me metí al vestidor, le dije a mi hermano, al villano cuarto, permíteme bañarme para irnos ahorita. Y me dijo mi hermano, no hay agua. Entonces, me quedé con el equipo mojado y así nos fuimos al hotel. Y, pues, me quité la ropa, el equipo de lucha, me metí a bañar. Y al otro día que nos despertamos, que nada más dormimos cuatro horas esa ocasión, porque teníamos que levantarnos a las seis de la mañana y estar en el aeropuerto a las siete para regresar a México para ese evento de esa lucha máscara contra máscara, contra el último guerrero. Y mi hermano en el taxi, en camino al aeropuerto, me dijo, oye, ¿te sientes bien? Le dije, me siento muy nervioso. Me dijo, ¿pero te sientes bien tú físicamente? Le dije, nervioso nada más, por la lucha de que viene al ratito. Me dijo, es que estuviste tosiendo mucho en la noche. Yo no me percaté el cansancio de la preparación física en el gimnasio, de la lucha, los nervios, todo. Me hizo dormir profundamente, que yo no me percaté de que tenía tos. Entonces, le dije a mi hermano, me siento bien, pero, pues, no, sin ningún problema, nada más los nervios comunes. Pero cuando subimos al avión, le digo a una de las aeromosas, le digo, señorita, ¿pueden bajar el aire acondicionado? Porque está muy frío. Me dijo, no señor, mire, todos vienen normal, y nadie me ha dicho que está haciendo mucho frío en el avión. Le dije, bueno. Me dijo, le puedo dar una cobija. Y me llevó dos. Y sí me tapé con las dos y me tapé hasta la cabeza, ¿no? Y al llegar a México, pues, no me dejaron descansar. Me hablaron luego, luego, bajando del avión, que tenía que hacer entrevistas de radio, televisión, periódico, tomas de fotos en la Arena México. Y, en fin, que no desayuné, no comí, no me dejaron descansar. Me dejaron ir a mi casa hasta las cinco de la tarde. A casa de ustedes, ¿ya para qué? Si la función empezaba a las ocho y media, ¿no? Pues, al llegar a casa quise dormir, aunque fuera una hora, y ya no pude. Porque los nervios, yo sentía nada más que me vibraba el cuerpo. Pero yo pensaba, yo le achacaba a que era la tensión por la lucha. Pero nunca pensé que fuera un problema grave. Cuando llego a la Arena México a las siete y media de la noche, me pasan para hacerme el antidoping, para poder vestirme y, pues, esperar a que se diera la lucha. Entonces, el doctor que me hizo la revisión, me dijo que si me sentía bien. Le dije, muy nervioso, doctor. Me dijo, es que traes temperatura. Y al checarme la temperatura, me dijo, traes 39 de temperatura. No tienes diarrea, vómito, dolor de cabeza. Le dije, no. Nada más, ya quiero subir a luchar para que se me quiten estos nervios. Y me dijo, tómate estas pastillas. Me dio dos pastillas. Me mandó a traer una Coca-Cola. Me mandó a traer un café. Y me los tomé. Pero yo me seguía sintiendo igual. Yo le achacaba los nervios por la lucha. Cuando me llaman para ir al rin, voy bajando de la pasarela. Sentía que las piernas se me doblaban. Entonces, corrí al rin. Porque yo dije, me voy a caer aquí. Corrí al rin y yo dije, ya, que se me quiten los nervios. Que se me quite todo. Voy a echarle ganas y ya. Entonces, ya en la lucha ya no sentí la misma fuerza que yo sentía en un entrenamiento previo a esa lucha. Entonces, así me la llevé. Y pues, con la mala fortuna que pierdo la máscara. De hecho, yo veo en los videos y no tengo totalmente pegada la espalda. Otro gran error del referee, ¿no? Y otro más, que siempre que teníamos la espalda plana, él siempre metía la mano para checar que estuviera la espalda plana. Y de ahí nos contaba. Uno. Y él hablaba. Dos. Y si rompías, qué bueno. Si no, daba la tercera palmada. Y yo, en ese momento, no oí que él me gritara el conteo. No sentí que me tocara la espalda. Y yo nada más recuerdo haber oído una palmada, dos, y rompí. Pero al momento que rompo, el último guerrero me suelta. Entonces, cuando me paro, pues yo quiero seguir la lucha. Y me dicen, ya perdiste. Dije, ¿cómo? No puede ser. No, no, no. Yo no perdí. Yo quería seguir la lucha y me decían, no, ya perdiste. No, sentí que un balde de agua helada en el cuerpo. Luego, si el malestar ya lo traía, pues ahí lo empecé a sentir más. Y me fui rápido a mis hermanos. De secón tenía yo al villano cuarto y al villano tercero. Y mi hermano se me queda viendo al villano tercero. Y mueve la cabeza y me dice, ¿perdiste? Le dije, no. Yo nada más oí dos palmadas. Y movió la cabeza y me dice, te contaron tres. Le dije, pero no las escuché. Y me dice, pues sí, las contaron. Entonces, voy con mi hermano, con el villano cuarto. Le dije, no, no las contaron. No contaron las tres palmadas. Y mi hermano me dijo, sí, contaron las tres. Le dije, pero ¿a qué hora? Yo nada más escuché dos. Y dice, pues ya perdiste. No lo podía yo creer. Fue, me hace cuenta que sentí que yo me hundía en el ring. Sentí que el ring no tenía piso. Es algo indescriptible que solamente el que vive ese momento lo siente. Un desguazo de todo el cuerpo. Querer correr para todos lados. Y en el momento, pues querer regresar el tiempo, ¿no? Para que le siguiera la lucha. Pero ya después de corroborar todo eso, pues dije, bueno. Ya perdí. Pues a cumplir. Expuse la máscara muchísimas veces. Gané cabelleras. Muchas cabelleras. Muchas máscaras. Pero pues el que con fuego juega algún día se quema, ¿no? Y siempre hay un ganador y un perdedor en una lucha de apuestas. Y por desgracia esa noche me tocó perder a mí. Y fue, pues, la noche más triste que he tenido. La noche más triste, pero hay que aceptar las derrotas también. Así es. Con todos estos hechos que me platica, los nervios, la cerveza en el pecho. ¿Alguna vez llegó a presentir que su máscara iba a caer ahí en el ring? Fíjate que no, yo sabía que algún día podría suceder, pero no en ese momento. Porque mi papacito siempre nos dijo, nunca lleves en la mente el perder. Que en tu mentalidad no existe esa palabra. Siempre prepárate para ganar. Y así lo hice con Blue Panther. Lastimado y todo de un hombro. Me rompieron los ligamentos del hombro derecho, el ligamento acromio clavicular. Un mes antes de esa lucha. Y yo me estuve mentalizando de que voy a ganar y voy a ganar. Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y si él me pone esta llave, le voy a... Esta es la contrallave. Ya tenía yo todo listo. Y siempre con la mente triunfadora. Pero esa ocasión con el último guerrero, quizás el malestar que tenía yo. Porque después me dieron el diagnóstico que era bronconeumonía la que yo tenía en ese momento. Entonces, pues por eso ya no me concentraba yo tan bien como debería de haber sido. Pero bueno, siempre que pensamos en una lucha de estas, puede suceder todo. Incluso, no sabemos si vamos a bajar del ring con vida. Porque con la lucha de Blue Panther fue algo muy riesgoso. Donde recibí un golpe en el occipital, en el hueso occipital, que abarcó hasta el hueso parietal. Y esa zona del cerebro. Que me ocasionó una lesión tan grande, que esa fue la que me hizo que me retirara de la lucha libre. Si no hubiera sido ese golpe, no hubiera existido, yo creo que todavía seguiría dentro de la lucha libre. De veras, Bania, eso es algo que nunca me van a poder quitar en la vida. Ese amor que le tengo yo a la lucha libre. Ahí es cuando entra esa verdadera pasión que el luchador, a pesar de las lesiones, de todo lo que tiene que vivir. No solamente arriba del cuadrilátero, los traslados, alejarse de la familia. Ahora yo le pregunto a usted, señor Mendoza, ¿vale la pena la lucha libre? Mira, en ese aspecto yo creo que sí valió la pena. Ok. Porque primeramente en mis inicios, con la ilusión de ser alguien dentro de este deporte y en la vida misma de superación, lo logré. Y lo más importante es cuando vas adquiriendo un lugar dentro de la lucha libre. El reconocimiento tanto del público y el reconocimiento más grande es el de los promotores, pero el excelente es de los mismos luchadores, que te reconozcan como un verdadero luchador. Ya después viene el paso de que cuando ya lo ves como una forma de trabajar, una forma de vida. Antes yo lo veía por hobby, pero ya después lo vi como una forma de vida donde el viajar, todo lo obtenido, era por darle a mi familia lo necesario. A lo mejor no con lujos, porque el luchador no gana estratosféricamente como un boxeador, como un jugador de fútbol, soccer. Es mucho menos, es más, incomparable a las cantidades que ellos ganan. Puedes vivir bien con lo necesario, pero con lujos yo creo que no. Pero creo que valió la pena en el aspecto de logros personales. Satisfacción emocionales, satisfacción personal de haber cumplido con tu objetivo. Pero luego le doy la vuelta a la moneda y digo, creo que no valió la pena, porque yo a la lucha libre le entregué un cuerpo joven, de un adolescente, con muchas ilusiones, un cuerpo íntegro en maduración y me entrega un cuerpo lleno de lesiones, limitado, imposibilitado en algunas ocasiones a poder realizar otros deportes. Pero estoy muy agradecido con Dios, con la lucha libre también, con mi familia, porque yo creo que por mi sangre, en lugar de correr, por mis venas, en lugar de correr sangre, corre lucha libre. Y por mi cuerpo, mi cerebro, en lugar de secretar hormonas de bienestar, secreta lucha libre, sí, porque pues mi padre, Ray Mendoza, Ray Mendoza, mis hermanos, los villanos primero, segundo, tercero, villano cuarto, todos nos hicimos con ese gran amor que le tenemos a la lucha libre. Logramos destacar, llamar la atención al público y creo que también de los promotores que voltearan a vernos, pero lo más importante es haber dejado huella en las páginas de la lucha libre, en la historia de la lucha libre. Así es, en este caso, Ray Mendoza Jr. tuvo tres procesos dentro de la lucha libre. Comenzamos con Rocambole, después Villano Quinto, por último Ray Mendoza, pero una pregunta que yo le tengo, ¿qué tan difícil fue esa transición o qué tanto cambió despojarse de la máscara? Mira, sí fue muy difícil porque como Rocambole fue una etapa maravillosa, de muchas ilusiones, de que me querían retirar de la lucha libre, y yo decía, denme, porque ahorita voy yo y les voy a demostrar quién soy. Y así fue, gané muchísimas máscaras, muchísimas cabelleras, muchos campeonatos. De hecho, al lapso de medio año, llegué a obtener cuatro campeonatos ligeros del Estado de México, el welter ligero de Nezahualcoyo, de Naucalpan, el ligero de Nueva Zahualcoyo, después el welter de Naucalpan, y fue un proceso de ir desde abajo hacia arriba, donde vas disfrutando cada peldaño que va subiendo. Y yo no quería cambiar a Villano Quinto. Cuando me propusieron que hiciera yo el cambio de Rocambole a Villano Cuarto, que es el número que me tocaba, yo no quise porque yo estaba cursando el cuarto semestre de odontología. Y la promesa con mis papás había sido de que en el primer momento que no hubiera estudios, no iba a haber lucha libre para mí. Entonces, como yo empecé a luchar cuando yo tenía 14 años de edad, iba en tercero de secundaria. Me faltaba una semana para cumplir 15 años de edad. Y mis papás no querían que yo fuera luchador, mis hermanos menos. Entonces, cuando se entera mi papá, pues me regaña, me dice que no, que no puedo yo estar dentro de la lucha libre. Y mi respuesta fue, oye papá, pues que tu trabajo es malo. Y me dijo, no, es tan honrado como para que entiendas que de ahí tienes casa, una cama donde dormir, comida, tienes teléfono, luz, agua, tienes todo. Y no te falta nada. Dime que te falta. Le dije, no, nada. Pero ¿por qué no quieres que sea luchador? Me dijo, al tiempo lo vas a comprender. Al tiempo y me vas a dar la razón. Y sí es cierto, ¿no? En ese momento le dije, pero yo quiero ser luchador. Y mi papá me dijo, vas a ser luchador, pero cuando termines una carrera universitaria. Yo le dije, no, pues voy a tener 24 o 25 años, ya va a ser muy tarde para que yo entre a la lucha libre. Me dijo mi mamacita, ella fue la que intervino, me dijo, no hijo, puedes entrar desde ahorita a la lucha libre, pero con la promesa de que en el primer momento que no haya estudios, no va a haber lucha libre. Y mi papá me dijo, ¿lo tomas o lo dejas? Le dije, lo tomo. Es promesa. Dije, es promesa. Y así fue. Entonces cuando me dicen del cambio de rocambole a villano cuarto, yo les dije que no. Yo no puedo, porque implicaba... El formar parte de los villanos era andar viajando todo el tiempo. Vivíamos en la misma casa, teníamos el mismo cuarto, el villano tercero, cuarto y yo. Que en ese tiempo el villano cuarto luchaba como leopardo negro. Y no nos veíamos teniendo el mismo cuarto. Fíjate, la misma casa, pero durmiendo en el mismo cuarto. Yo me daba cuenta que ya habían llegado mis hermanos, porque de repente veía yo destendida la cama, y era que habían llegado a dormir un rato y se habían ido. Y yo llegaba de la escuela y me tenía que ir a luchar a otras arenas. Entonces, todo ese proceso lo entendí yo y negué o no quise entrar como villano cuarto. Porque recordé la promesa y le dije al promotor del toreo de cuatro caminos, que fue el que me pidió, el máximo jerarca, el representante de los independientes, que era el señor Francisco Flores. Le dije que no. Me dijo, ¿estás seguro? Le dije, no, porque tengo que seguir estudiando. Y él me dijo, me hizo un comentario negativo para mí. Me dijo, ya deje la escuela, acaba de ganar mucho dinero. Deje la escuela, aquí va a estar muy bien. Y yo le dije, no. Porque yo tengo la promesa con mis papás que voy a terminar. Y fue muchas pláticas, ¿no? Hasta que dijo, le vamos a hablar a tu hermano el más chico, a Leopardo Negro. Dije, háblele. Y mi hermano, sin pensarlo, dijo, adelante, yo sí le entro. De Leopardo Negro pasó a Villano Cuarto. Y mi hermano le dice a mis papás, recuerdo que después de que regresó de la oficina de promociones Mora, que era el torreo de Cuatro Caminos, le dijo a mis papás que no los quería engañar. Que a él el estudio no se le iba, no se le estaba dando. Y ya le faltaba un año para terminar la carrera de licenciado en turismo. Y mi papá dijo, ojalá y no te arrepientas, hijo. Pero adelante. Y entonces yo lo dejé, pues ya empezó la carrera de mi hermano como Villano Cuarto. Y yo seguí conmigo, pues creciendo, igual como Rocambole. En ese tiempo pertenecía yo al Consejo Mundial de Lucha Libre. Que anteriormente, que fuera Consejo, era Empresa Mexicana de Lucha Libre. Entonces, pues yo dije, bueno, pues ya hay otro villano y yo sigo como Rocambole. Pero cuando yo terminé la carrera de cirujano dentista en octubre de 1984, vuelvo a recibir la llamada del señor Francisco Flores. Me dijo, ya me dijo su papá que ya terminó la carrera. Le dije, sí. Bueno, pues vamos a empezar con el cambio de Rocambole a Villano Quinto. Y le dije, no, señor Flores. No, señor Flores, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero seguir como Rocambole. Estoy bien. Usted me dio una oportunidad como Rocambole. Y usted me dijo, cuando yo luché, en una función muy importante que usted organizó, era el santo y el solitario contra el villano tercero y Rocambole, en la primer despedida que hizo el santo en el Palacio de los Deportes. Entonces, ¿se acuerda usted que usted me dijo que era la oportunidad que yo tenía para sobresalir y que ya iba yo a salir de ese grupo y me iba usted a dar las estelares? Yo le cumplí. Ahora cúmplame usted. Dijo, bueno, eche ese nombre a la basura y olvídese de él. Vamos a cambiarle el nombre a usted. Le vamos a poner Villano Cuarto y al Villano Cuarto lo vamos a bajar a Villano Quinto. Y le dije, tampoco señor Flores, porque mi hermano ya como Villano Cuarto ya había ganado cabelleras importantes, luchas titulares importantes y tenía un plano estelar. Y yo le dije, no, tampoco se me hace justo venir a usurpar el nombre de mi hermano. Le dije, no, yo me quedo como Rocambole. Pues no había acuerdos, que fue noviembre, diciembre, enero y febrero. Dos pláticas más o menos al mes y no me convencían. Entonces llegó el momento en que me dice el señor Flores, en febrero, a finales de febrero, me dijo, ¿qué es lo que quieres? Le dije, seguir como Rocambole. Pues ya la gente ya nos conoce, mi papá ya se retiró, mi papá ya nos presentó como sus hijos, los cuatro villanos y Rocambole. Así que se quede, señor Flores. Me dijo, no, toma en cuenta que van a ser la familia luchística más numerosa. Villanos, los cinco villanos y Ray Mendoza, de todo el mundo. Yo dije, no. Entonces, cuando me trata de convencer, le digo, pero yo estoy trabajando en la empresa mexicana de lucha libre. Me dijo, no importa, yo hablo con ellos. Le dije, no. Pues sí acepto el cambio, pero necesito más economía, mejor garantía y oportunidades por el campeonato de trios del Toreo, de cuatro caminos. Me dijo, adelante. Accedió. Accedió y ahí nació el villano quinto, siempre y cuando la gente se enterara de que yo me quitaba la máscara de Rocambole arriba del ring y abajo ya traía yo la de villano quinto. Así fue la transición. Ok, como villano quinto, me imagino que la transición fue más madurez después de haber pasado los éxitos con Rocambole, pero ¿qué le deja el personaje de villano quinto? ¿Y le faltó algo por lograr con ese personaje? No, todos los momentos fueron muy bonitos como villano quinto. Viajes y más viajes todavía con mis hermanos, ya no andaba yo solo. A veces sí viajaba yo solo porque, por ejemplo, viajes a Japón que nada más querían al villano quinto, entonces tenía yo que presentarme. Gané también máscaras, cabelleras, campeonatos muy importantes y más campeonatos todavía mundiales, tríos de parejas individualmente. En este caso gané un campeonato que mi papá había tenido, el campeonato mundial de pesos en mi completo de la Universal Wrestling Association de la UWA y lo obtuve dos veces. Entonces, pues, me sentía yo muy pleno con ese nombre. Identificado porque la gente empezó a ubicar a los villanos primero y segundo, al villano tercero, al villano cuarto y al villano quinto también individualmente. No tanto en conjunto. No tanto en conjunto, sino por los logros que había yo obtenido. Aparte, el éxito que tuvo en el extranjero, por ejemplo, en Japón, sabemos que una trayectoria inigualable, pero a su consideración, ¿quién es el luchador que abrió camino o que aperturó esa entrada al extranjero allá? Yo creo que uno de los luchadores que abrieron camino para el extranjero fue el señor Felipe Ham Lee. Que él fue el que fue haciendo la conexión entre Indonesia, Japón, Taiwán, Corea, con lucha libre internacional, que era el torio de cuatro caminos. También podemos hablar de un señor mil máscaras. Mi papá también abrió mucho camino en el extranjero. Muchos luchadores, podría decir, pero los más importantes, los que puedo yo mencionar, fueron mil máscaras. Primero el señor Felipe Ham Lee y con mi papá, pues, que nos abrió las puertas para todo el mundo, ¿no? Pero la lucha libre mexicana dio un realce muy importante al tener otro estilo muy diferente al estilo japonés y al americano. Así es, hay una historia que sucedió en Japón acerca de unas patadas, una lesión que prácticamente lo dejó noqueado. Platícanos un poquito más de eso. Más bien no fue noqueado, sino me lastimaron la columna. Ok. Yo tuve una cirugía de columna, me quitaron dos discos de columna lumbar. Fue el quinto disco lumbar con el sacro 1 y el cuarto disco lumbar con la lumbar 5. Esto sucedió por una lucha que tuvimos máscaras contra máscaras aquí en Monterrey, contra los brazos, el 21 de octubre de 1988. Con tantas luchas previas a ese combate, nosotros pues dábamos todo, en cualquier arena, ¿eh? Si fueran arenas donde cabían mil personas, dos mil personas, tres mil, cuando más en arenas grandes que eran de 20 mil personas, 15 mil personas, ocho mil personas, le echábamos el resto. Pero los brazos en su particularidad, el más acentuado era el porqui, que siempre me lastimaba la columna por el exceso de peso de él, su peso cuando me aventaba un centón o una plancha, siempre me lo aventaba en la cintura. Entonces me fue haciendo hernias de disco y destruyendo los nervios, a tal grado que me tuvieron que operar. Pasé una recuperación que fue la cirugía el 14 de febrero del 89 y regresé hasta enero del 90. Pero fui a Japón en el 91, 92, 93 y creo que fue en el 94 cuando mataron a Colosio. Recuerdo porque fue cuando yo llegué de Japón lastimado, al otro día lo mataron. Yo estaba luchando contra Liger, era Liger y el Samurái contra Tiger, que era Eddie Guerrero, Black Tiger y yo como villano quinto. Entonces me avientan a Liger para afuera del ring y Liger me cae pero en las piernas, pero me abraza las piernas. Entonces no había posibilidad de yo echarme para atrás y caigo de centón en una de las protecciones del barandal. Ese barandal aquí en México antes no lo usaban, ahora ya lo ponen, pero tenía un pie hacia adentro en el pasillo de los luchadores o en nuestra área y caigo de centón ahí. Yo nada más recuerdo haber sentido ganas de obrar, de orinar y un dolor inmenso y adormecida en las piernas. Y entonces Eddie Guerrero me dice, ¿cómo te sientes? Le dije, muy mal, no siento las piernas, me duele mucho la cintura. Y entonces me ayudó a levantarme, pero Liger bajó, quitó a Eddie Guerrero o al Black Tiger y a mí me aventó para arriba del ring y todavía me dio un castigo que se llama Power Bump. Igual, caí con la cintura y de ahí ya no sentí las piernas, ahora fue peor. Me bajaron, todavía pude caminar al vestidor, me llevaron al hospital y ya del hospital ya no pude caminar. Entonces me querían operar y me decían que me iban a quitar otro disco más arriba, el tercer disco lumbar con la cuarta vértebra. Entonces yo dije que no. Y ellos me dijeron, los japoneses son muy terminantes, muy directos. Y me dijeron que me lo iban a quitar, pero que ya no iba yo a luchar y que tenía que estar un mes en el hospital. Y cuando me traducen a mí eso, les dije no. Entonces déjenme así y mándenme a México. Yo voy a ir a ver a mi doctor, al que me operó de la columna. Y él sí me dijo que me quitaba un disco y me quitó dos y gracias a Dios volví a luchar. Y ustedes no. Entonces la empresa de la New Japan hablaron conmigo y me dijeron lo que podemos hacer es que te traten con acupuntura y va a ser tres semanas en lo que te mandamos a México, en lo que puedas caminar. Yo dije, está bien que te pongan acupuntura en la mañana y en la noche. Y así lo hicimos diario durante tres semanas, a tal grado que ya pude pararme a bañarme, a ir al baño, poder intentar caminar un poco, pero ellos dijeron que no me arriesgara y me mandaron en silla de ruedas a México. Y así llegué acá. Así llegué a México y pues con la intención de, o con la ilusión y el deseo de estar bien, luego luego al otro día fui a visitar al doctor que me operó y después él me mandó con otro, donde me inyectaron un regenerador en la columna y me dijeron te vamos a poner ahorita una inyección y la otra en un mes y vamos a ver si da éxito, bien, si no te vamos a tener que quitar el otro disco, pero ya no es un pronóstico favorable. Yo dije, no, pues no me operen. Entonces mentalmente yo me empecé a preparar, dije yo tengo que caminar, yo tengo que volver a luchar, tengo que volver a hacer todo. Y mira, el poder de la mente es muy fuerte. Volví a caminar, volví a regresar a luchar, que pasaron tres meses muy largos para que yo después de esa lesión en Japón volviera a regresar a luchar. Sí, pero lo hice con todo el entusiasmo y el deseo de seguir adelante. Así es, y una lesión derivada de una de las rivalidades que podríamos decir era con los alvarados. ¿Cómo nace esa rivalidad y cómo llegan a la lucha de apuestas los villanos contra los brazos? Bueno, la rivalidad fue desde chiquillos, desde que antes de que estuviéramos en la lucha libre fue en un gimnasio, fue jugando en las casas de ellos, de nosotros. Mi papá y el papá de ellos, el papá de ellos era Shadito Cruz y mi papá, pues Ray Mendoza, eran compadres. Entonces mi mamacita y la mamá de ellos, pues también comadres, ¿no? Y pues nos llevaban de visita o ellos iban de visita a la casa y de ahí nació un poco la riencilla de que jugando, pues a ver quién ganaba. Luego en el gimnasio, compitiendo, entrenando, lucha olímpica, pues también quienes eran mejores, ¿no? Y ellos siempre decían que nosotros los queríamos humillar. Pero nunca fue así. Ellos decían que nosotros nos sentíamos mucho porque mi papá era Ray Mendoza y yo decía que tampoco. Siendo que mi papá era padrino de ellos, de los tres. Y nosotros, nuestro sentir no era ese, sino simplemente jugar y ellos nos catalogaban en ese aspecto, pero nunca fue algo así. Posteriormente, ya dentro de la lucha, casi fueron arranques similares dentro de la lucha libre, entre los villanos, entre los brazos, el brazo de oro, el brazo de plata y el brazo, con el leopardo negro o villano cuarto, y conmigo, como rocambole y villano quinto. Fueron competencias de la mano. Fue ir creciendo con que a ver quién es mejor, con yo hice mejor esto, o yo gané y te gané un campeonato, y yo también decirles, pues yo también te lo gané. Esto redundó a que se viene el cambio de rocambole a villano quinto, se forman las tercias, y yo pedí esa lucha, que la oportunidad por el campeonato de tríos del torneo de cuatro caminos, donde ellos eran los campeones. Y el desenlace, despuésito de que yo hice mi presentación como villano quinto, fue en la lucha de campeonato de tríos, brazos villanos, ganamos nosotros el campeonato de tríos del torneo de cuatro caminos, los villanos primero, cuarto y quinto, al brazo de oro, brazo de plata y el brazo. Y de ahí se desata más la guerra. Luego viene el campeonato mundial de tríos de la UWA, donde ellos también lo tenían y nosotros les volvemos a ganar ese campeonato. Luego el campeonato mundial de parejas de la UWA y nosotros lo ganamos. Entonces era un trabajo de guerras y guerras y guerras hasta que vino el desenlace de máscaras contra máscaras y pues ya todos saben el resultado. ¿Quién propuso esa lucha de apuestas por las máscaras? Mira, había muchos promotores interesados, pero fue un proyecto muy ambicioso. Porque nunca había habido una lucha de tres máscaras contra tres máscaras. Tres hermanos contra tres hermanos. Donde ahí si ganaban dos todavía no se acababa la lucha. Hasta que perdieran los tres de un mismo lado. Entonces el toreo de cuatro caminos no quiso. De hecho, salimos de la empresa por decisión del mismo toreo. Porque dijeron que si nosotros aceptábamos esa lucha íbamos a quedar fuera. También por políticas de que en ese tiempo la empresa mexicana de lucha libre pues no aceptaba que nosotros hiciéramos por fuera con un promotor independiente esa lucha. Y esa lucha la realizaron Luis Roberto Valero, Edgar Valero. Fueron los que organizaron esa función junto con el señor Jesús y ahorita se me va el apellido. Entonces ellos fueron los que hicieron la inversión. ¿Qué villanos fueron los que participaron? Primero, cuarto y quinto. Y cada uno se quedó con una máscara de alguno de los brazos. ¿Cómo fue ahí la entrega de ese sentido? Bueno, cuando terminamos yo ya no podía caminar muy bien. De hecho, pues yo me paré por puro emoción y orgullo. Porque a mí fue el primero que me ganaron en esa noche. Igual, con una plancha del porqué en la cintura ya no sentí las piernas. Entonces, cuando gana mi hermano el villano primero al brazo de oro pues sí, me levanto y todo. Yo me quedé con la máscara del brazo y pues fue de ahí una guerra todavía más fuerte. Porque ahora las cabelleras y nosotros pues ya habiéndoles tomado las medidas pues nos llevamos las cabelleras del brazo, del brazo de oro del brazo de plata luego después la de super brazo la del brazo de platino o sea que gracias a Dios siempre se marcó porque nosotros ganábamos más cosas que fueron unas carnicerías sí, pero ganamos más combates importantes en luchas de apuestas cosa que creo que en ningún momento ellos nos pudieron lograr lograr ganar. Así es. ¿Alguna vez fuera del cuadrilátero fuera de la lucha libre ¿hubo alguna rivalidad? Pleitos. Con ellos golpes, pleitos ¿por qué? ¿Por lo mismo? Por lo mismo por lo mismo afuera de restaurantes en los lobbies de los hoteles en otros países por ejemplo en Japón haber hecho una pelea ahí en el lobby del hotel el villano cuarto contra el brazo de plata en los gimnasios no, 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 no en los vestidores de las arenas ¿Por fines de iretes por...? No, porque ya la traíamos y si ellos entraban a nuestro vestidor sabíamos que que no venían a platicar ¿verdad? era pararnos quítate la máscara quítate la butarga y a darnos y luego no había quien nos pudiera separar ¿no? porque los que nos veían luego luego se retiraban porque decían no, pues vamos a salir afectados ¿no? Entonces fueron muchas cosas hasta que en algún momento cayó la prudencia de los dos bandos y dijimos no podemos seguir con esto y el primero que habló fue el brazo de plata ¿Por qué? Porque quería hablar con mi hermano el villano cuarto y decirle que ya nos dejáramos de problemas y que teníamos que seguir trabajando si no algún día iba a morirse alguien arriba del río o afuera en la calle o en un vestidor pero la historia sigue con los herederos ahora y yo creo que nosotros rebasamos nos extralimitamos de lo que es deportivamente un profesional porque ya agarramos que fuera una guerra de familias y eso no debe de ser totalmente se salieron ahí del del círculo profesional pero también otro tema que quisiéramos tocar ahorita estamos ya a 13 años del último guerrero pero tiempo antes en septiembre logra también obtener una insignia pues muy importante dentro de de la lucha libre que fue la de si esto fue aproximadamente que fue seis meses no septiembre octubre no viernes diciembre en febrero en marzo seis meses antes en el 75 aniversario de la lucha libre en méxico donde pues nos escogieron como protagonistas y esa rivalidad ya no podía seguir más adelante creo que fue una buena decisión de la del consejo mundial de lucha libre en este caso de su director del señor francisco alonso que al momento que nos habló para concretar esa lucha pues nos habló por separado a cada uno pero pues cuando me dijo a mí yo le dije yo estoy listo sea panter o sea el que sea que tú me pongas pero si es con panter mejor porque ya traemos mucha rivalidad también de mucho tiempo atrás porque yo hablo panter lo conocí aquí en monterrey en 1979 en la monumental de monterrey una empresa donde empresa la empresa que nos contrató era del señor René Guajardo la división del norte ahora mi suegro de ahí panter se va a méxico y empieza una rivalidad igual rocambole blue panther rocambole blue panther hasta que cambio de villano a blue panther y siendo las mismas personas pero pues toda una carrera aceptamos los dos y precisamente el día que yo firmo el contrato de esa lucha es un 19 de agosto faltaba un mes lo firmo en la mañana y en la noche el último guerrero me lastima este hombro me lo luxa pero me rompió el ligamento acromio clavicular del hombro derecho entonces me mandan al hospital ahí voy nada más con puro bueno no me podía yo ni quitar el equipo nada más me puse pantalón encima una toalla en la espalda y al hospital y en ese tiempo pues no me llevó ninguna ambulancia me fui yo manejando en mi carro así llegué al hospital y cuando me ve el doctor me dice pues por todo lo que vemos aquí ya los estudios radiográficos pues es una ruptura del ligamento te acomodamos el hombro pero se vuelve a dislocar entonces es cirugía le dije pues desgraciadamente no va a poder ser cirugía porque acabo de firmar el contrato hoy en la mañana de la lucha de máscara contra máscara con Blue Panther para el 75 aniversario y falta un mes exactamente y me dijo que quieres que haga hazle lo que le puedas hacer al hombro métele desinflamatorios analgésicos los más fuertes que tengas y yo me voy a poner acupuntura y un regenerador de ligamentos de hueso de articulaciones que yo manejo actualmente en la acupuntura entonces el doctor me dijo pues está bien pero déjame avisarle a Paco Alonso entonces le hablan a Paco Alonso y lo primero que hace dice ya no vas a luchar ahorita en un mes porque no quiero que en dos semanas o en una semana te pongas peor quiero que te recuperes a ver qué tanto te recuperas y el doctor me decía te voy a inmovilizar el hombro le dije no porque inmovilizado si me quitas la inmovilización un día o dos días antes de la lucha no lo voy a poder mover y soy presa fácil para Blue Panther ¿no? para la derrota sí no 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 le dije déjame así hazme lo que me tengas que hacer y yo me pongo acupuntura pues me estuve poniendo acupuntura dos veces al día el regenerador desinflamatorios y la preparación cardiovascular físicamente en el gimnasio estaba yo en la mañana y en la noche bien metido y pensando como te dije anteriormente ¿cómo le voy a ganar? nunca pensé en cómo voy a perder nunca ¿cómo le voy a ganar? y dentro de esa lucha se da el accidente del golpe en la parte posterior del cráneo y yo creo que el subconsciente me hizo reaccionar porque cuando yo recibí el golpe nada más recuerdo que el hijo del perro aguayo me habló y yo oía como que me hablaba muy lejos y de repente ya no lo escuché pero sí recuerdo haber visto hacia las gradas de la arena de México y yo sentía que me estaba escurriendo sangre por la cara por la nariz como cuando se mete agua de la alberca a la nariz así sentía yo y yo dije me voy a morir pero no me dio miedo porque dije me voy a morir pero toda la gente está viendo lo que me pasó y se me fue la onda ya no me acuerdo de nada si recuerdo todavía que se acercó el doctor y me hablaba pero ya no lo escuchaba yo ya perdí y después de que yo veo el video de esa lucha pues hago muchas tonterías como arrancarle la máscara este una vez después eh otra vez volverle arrancar la máscara eh él después me arranca la máscara yo no me acuerdo nada de eso yo luché inconsciente pero es como te digo ya por el instinto de conservación la adrenalina de querer salir adelante me meto al vestidor y recuerdo que en el vestidor eh reaccioné porque mi hermano Arturo en paz descanse me dio una cachetada y recuerdo que me dijo ¿qué estás haciendo aquí? estás luchando máscara contra máscara estamos en la arena México ¿qué estás haciendo aquí? y yo le dije ¿qué pasó? es ¿por qué te bajaste? súbete y yo me vi el equipo y me acordé porque era un equipo amarillo canario que a mí me gustó muy bastante yo dije híjole estoy abajo y me dijo mi hermano córrele cuando salgo del vestidor me dice el señor Scorpio Rafael Núñez que estaba decomisionado en ese momento por parte de la comisión de lucha del distrito federal me dice mundo él me decía en lugar de Ray mundo me decía mundo no me decía Ray sino me decía mundo dice el doctor que va a parar la lucha porque estás muy mal le dije no Rafa dígale al doctor que ahorita bajo y se ve que subo corriendo o sea que lo hago a un lado sí que lo hago dígale al doctor que ahorita bajo y ahí voy para arriba y sigue yo nada más me acuerdo que volteo a ver al Maya y le digo sigue pero pues que seguía si la lucha no había terminado y entonces se da todo ese tipo de situaciones y veo que Panther me tira el mismo tope para quererme lastimar otra vez que me golpeara la cabeza que de hecho si me la golpeé pero ya estaba yo como entre medio grogi ya había regresado la conciencia pero grogi la lucha se llevó hasta que terminó de hecho cuando salgo del ring ya con cuando yo le gano a Panther en el camino al vestidor me querían comprar la máscara de Blue Panther y yo les dije la de la apuesta que no sí y me acuerdo que me ofrecieron un dineral un dineral y ya después ya no me acuerdo de nada y actualmente aún conserva no esa máscara me la compró un coleccionista me la acaba de comprar hace en junio en julio van a ser dos años que me la compró y en lo que vale lo que es una historia y creo que está en buenas manos porque es gente que me ha mostrado su colección y tiene cosas un lugar especial para todo lo que ha comprado créeme que tengo otras máscaras de Blue Panther previas a esa lucha y las enteras pues sí se pueden mostrar las otras que están hechas pedazos incluso tengo unas mallas de Blue Panther que le rompía yo luchando son trofeos para uno tratar de humillar a tu rival al máximo y pues las máscaras que tengo buenas las he conservado que son dos y esas las tengo guardadas una está aquí en mi galería pero son previas a esa lucha de máscara contra máscara ya cuando estoy en el vestidor después de que terminó la lucha recuerdo que yo reaccioné otra vez porque me estaban cosiendo la cabeza pero sin anestesia yo nada más recuerdo que estaba boca abajo y sentí un dolor tan grande que grité y me hice para adelante y y ahí me di cuenta que estaba otra vez con el doctor y el doctor me dijo espérate no te muevas le digo que me estás haciendo y me dijo te estoy cosiendo pero que me estás cosiendo yo no sabía ni siquiera que me había pasado otro segundo episodio donde pierdes la conciencia donde el público ya no estaba donde ya no me vieron que estaba yo mal entonces el doctor me dice mira esto fue lo que se te cayó era como una corcholata de refresco con pelito hace cuenta que parece palmera y cuando veo eso y le digo que es es la piel con tu cabello híjole me dio horror la verdad le dije que estás haciendo dice pues está redondo el agujero lo estoy haciendo como telaraña con el hilo para que se cierre y pues que solito se regenere pero aguántate y yo dije échale échale pero entonces ahí viene otra cosa que la gente no sabe que yo estoy diciéndole al doctor échale cósele y yo me agaché y que me toco la cara y dije chin perdí perdí no sentí la máscara no sentí la máscara y yo decía ya doctor ya mero ya mero ya mero y entonces en eso termina el doctor de coserme y y estoy en la enfermería parándome de ahí de la camilla y me dice entra el maya el referí el maya que fue el refere de nuestra lucha me dice como te sientes Ray le dije Rafa quien ganó y que me dice como que quien ganó le dije si Rafa quien ganó y que me dice me estas choreando verdad le dije no Rafa quien ganó por favor dime quien ganó dice pues tu Ray le dije yo si ya me relaje me fui caminando al vestidor y ahí estaba mi máscara y estaba la de Blue Panther y ahí me empecé a relajar lo que no sabe tampoco la gente es que al otro día empecé con un temblor de manos pero intenso y un miedo enorme yo recuerdo que estaba yo así en la cama temblaban las manos me temblaban y un pero un miedo inmenso como no se lo pueden imaginar yo decía ahorita ya estuviera muerto yo y que hubiera pasado no que hubiera sucedido es ahí donde vemos que los luchadores dejan todo en el ring pues para complacer al público que bonita esa lucha libre aparte los villanos ahorita menciona ese traje amarillo canario siempre fueron muy característicos los equipos los colores vibrantes pertenecientes a la cultura mexicana pero aún así llegaron a recibir ofensas debido a a esos equipos platíquenos un poquito de eso muchos luchadores en su momento no les gustaba por ejemplo un color rosa en el tiempo de mis hermanos que ellos fueron los que sacaron el villano primero y segundo fueron los primeros que sacaron el equipo morado luego sacaron al poquito tiempo un rosa luego al poquito sacaron un rojo y luego después un lila el rosa y el lila a los luchadores se les hacía como homosexuales ¿no? sí siendo que eran colores muy bonitos que llamaban la atención mis hermanos en sus inicios como villanos porque anteriormente tuvieron otros nombres que fueron las bestias del ring luego los búfalos salvajes luego el toro y el villano hasta llegar a concluir a los villanos tenían un equipo negro con una máscara negra con boca cerrada con un antifaz dorado pero cuando ingresan a la empresa mexicana de lucha libre les dicen que cambiaran de equipo porque ese equipo era muy tradicional y el diseño de las máscaras se asemejaba mucho a la de otros luchadores y las máscaras de mis hermanos se parecían a la de Blue Demon entonces y que el negro con dorado pues que casi todos los luchadores lo utilizaban entonces mi hermano el villano segundo empezó a hacer un dibujo de una revista de una novela que mi hermano el villano primero le dio la novela se llamaba el villano entonces mi hermano le da esa novela y mi hermano empieza el villano segundo hacer el diseño de ese personaje pero adaptado a una máscara y es como queda el diseño de los villanos pero con ojos más pequeños una X muy delgadita y con el color morado con ojos rosas y la X roja de hecho eran máscara morada trusa morada tubos morados y zapatillas negras y a la arena México le gustó dijeron ese equipo si se queda pero después dijeron mis hermanos pues vamos a hacerle un cambio y la idea fue del villano segundo no del villano tercero fue del villano segundo vamos a sacar un rosa y entonces a los luchadores pues dijeron pues estos cuates como que no son hombres pero fueron muchos luchadores y más los estelares mira no te lo digo por respeto porque aún así les demostramos que que el equipo no hace el exacto como dicen el hábito no hace al monje si nosotros les demostramos que cabalmente somos deportistas fuertes derechos honestos y que se formen que sea contrario a las expresiones que todos ellos tomaban pero fueron varios el toreo de cuatro caminos de la empresa mexicana de lucha libre y que después esos mismos luchadores que criticaron tanto traían esos mismos colores si que después usaron el rosa les cayó la con plateado y luego el morado con plateado el lila era muy difícil de localizar ese si no nunca lo volvía a llegar a ver ese nada más lo ocupamos nosotros los villanos lila con morado se ve muy bonito créeme que es igual como tú dices el morado con el amarillo canario con morado y rojo luego el blanco con morado y rojo y luego el azul cielo con negro y rojo son combinaciones que se han visto muy bien pero que pese a todo le demostramos al público que llamativamente en presentación lo que hacíamos es que el público viera en nosotros la imagen pero nosotros no somos luchadores de imagen ni de televisión y lo dejaron lo que nosotros queríamos era causar impacto en el público para que se grabaran quienes éramos los villanos así es lucharon con estrellas yo creo pertenecientes como usted dice al toreo a la monumental a la arena méxico perdón pero también con extranjeros que vinieron a hacer lo suyo aquí a la arena méxico porque sabemos que la lucha libre mexicana por así decirlo pues aquí aquí un luchador se gradúa pero que recuerdos tiene por ejemplo de Pegasus Kid y de Corazón de León que para el público que no que a lo mejor no está muy enterado de aquella época es en Estados Unidos Chris Renau y no Chris Jericho Chris Jericho Chris Jericho Corazón de León y Pegasus Kid Chris Benoit ya en paz descanse pues mira con primeramente con Corazón de León que fue cuando se hicieron los intercambios de la empresa mexicana o del Consejo Mundial de Lucha Libre con el toreo de Cuatro Caminos pues una de las máximas figuras pues era el Corazón de León era que según el que arrastraba al público al público fémino porque empezaron ahí esos luchadores si entonces cuando ya se consideraban que eran las máximas figuras pues nos tocó luchar Chris Jericho y no recuerdo la otra pareja pero era de la Arena México contra los villanos cuarto y quinto en el toreo de Cuatro Caminos pues ahí sentí la verdad que no tenía el empuje la fuerza como como lo habían dicho que en la Arena México que era un luchador muy fuerte y muy bueno yo dije no la verdad yo he luchado con mucho más fuertes ¿no? lo más importante no lo demerito como luchador no quizás en ese momento era mi momento y el de él le impactó ir a mi casa que era el toreo de Cuatro Caminos pero yo en ese momento demostré porque era mi público era la gente era mi arena mi toreo donde estábamos presentándonos y pues dimos lo mejor que gracias a Dios les ganamos después te puedo decir de Chris Benoit a Chris Benoit yo lo conocí en Japón de hecho cuando yo me fui en el 91 92 fue para un aniversario me contrataron para un aniversario del presidente de la New Japan Pro Wrestling que era Antonio Inoki el señor Antonio Inoki cumplía 30 años como luchador profesional y de ahí escogieron a lo mejor de todo el mundo para hacer luchas mano a mano y dentro de una de esas luchas era Liger Yushin Thunder Liger contra Villano Quinto de México en eliminatoria para sacarle retador a Pegasus Kid que era el campeón mundial de peso completo que yo no daba el peso la verdad yo estaba en peso semicompleto entonces pues se llevaba a cabo la lucha el señor Maynes que se había quedado ya en lugar del señor Flores que ya había fallecido dice el señor Maynes ahí te encargo este Ray por favor que veas que luchadores hay allá me han hablado mucho de un Pegasus Kid ahí te encargo entonces yo subo a luchar desgraciadamente me ganó Liger digo desgraciadamente porque yo quería esa lucha de campeonato en Japón pero me gana Liger y yo me llevo la sorpresa que sube Chris Benoit bueno el Pegasus Kid al Rin a decir por lo que se le entiende en inglés que él era el mejor luchador del mundo y que él era el campeón mundial de peso completo y que para él cualquier retador Owen Hart Liger Owen Hart en paz descanse Liger o yo villano quinto el que sea yo soy el mejor de todos entonces yo me molesté no porque haber perdido esa lucha y luego él diciendo eso y que le digo al anunciador primero le hablé en japonés a la gente y la gente se emocionó tanto que yo les hablaba un poco de japonés y de repente con mucho coraje les dije tú Liger y tú Pegasus Kid yo soy su padre de los dos hombre se encendió el público se emocionó tanto y Chris Benoit bueno Pegasus Kid se 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 encendió pero que se va detrásito de mí al vestidor yo pensé que se iba a recibí la felicitación de de Big Bang Vader de Scott Hall que en paz descanse de el mismo presidente del mismo su vicepresidente de la New Japan Seiji Sakaguchi de de muchos luchadores extranjeros que te puedo decir que en ese momento estaba Abdullah de Boucher Bill Robinson Stan Hansen o sea lo mejor de todo el mundo estaban viendo mi lucha y que me felicitaran que aunque yo había perdido había sido una excelente lucha y entonces Chris Benoit Pegasus Kid que estaba aquí sentado a mi lado me dice podemos ir a entrenar mañana y yo le dije si a que horas yo te voy a tocar a tu cuarto en la mañana dije ok a las 8 de la mañana ya me estaba tocando y cuando llegamos al rin yo dije nos vamos a aventar un tiro de a ver quien sabe luchar más de técnica y que me dice quiero que me enseñes lo que hiciste ayer le dije pero todos lo saben todos lo sabemos no tú hiciste él se quedó muy bien se le quedó muy bien grabado todo lo que yo había hecho y me dijo tú hiciste esto esto hay un movimiento que tú hiciste que que lo detuviste abajo y estabas tú arriba de él dije ah pues esto es así y lo estuvimos practicando duramos 3 horas entrenando y ya después que me dice al último gracias le dije quieres ir a México ah por supuesto seguro le dije ok dame fotos tuyas y dame un video me dijo no puedo porque la New Japan tiene mi contrato y entonces como estábamos en el gimnasio de la New Japan le dije a a un mexicano bueno si un mexicano que hablaba japonés le dije oye compadre kuroneko en paz descanse le dije oye compadrito este porque era mi compadre de grado le dije compadrito este nos lo podemos llevar a México y se compadre hay que hablar con la empresa dije si que me den fotos de él un video peso estatura todo y entonces llegando al hotel me dicen que tenía una llamada de México le dije dígales que voy a arreglar mi maleta y ahorita no los puedo atender porque nos tenemos que ir a luchar el camión llega en media hora y ya voy ahorita a arreglar mi maleta y que me dicen que era urgente entonces yo pensé dije algo pasó en mi familia entonces subí al cuarto contesté la llamada y era el señor Carlos Maynes me dice que pasó Ray como te fue ayer le dije pues perdí perdí Carlitos me fue mal dice no pero ya nos llegó acá la noticia que fue una excelente lucha le dije si oye y que también le contestaste al Pegasus Kid dice lo viste le dije si estuve platicando con él y ahorita acabamos de llegar del gimnasio dice oye dile a este muchacho a ver si te quiere mandar fotos le dije él no puede Carlitos porque él tiene contrato con la New Japan dije me van a resolver mañana ok porque agarré mi maleta y nos fuimos a luchar y cuando llegamos a la arena me dice Curoneco dice compadre acabo de hablar con la empresa me dicen que mañana te dan el video fotos de Pegasus Kid cuando vayamos a la otra arena a la otra ciudad dije perfecto cuando yo me los traigo a México luego luego y al otro día a la empresa del toreo y se los doy al señor Maynes me dijo excelente lo voy a traer en tres semanas entonces llegaron a triunfar a México totalmente luchamos como parejas Chris Benwayer y yo siempre bueno Pegasus Kid y yo en Japón siempre contra Liger y otro pero siempre era Liger y otro Liger y otro le cambiaban de pareja a Liger y entonces me dice el señor Maynes sabes a quien se lo voy a poner le dije no Carlitos a quien yo pensé que a Canek me dijo a tu hermano al villano tercero le dije ay caray le dije Carlitos este muchacho está más pesado me dijo no importa vamos a ponérselo a Arturín a ver que tal para que mi hermano era el campeón mundial de peso semi completo de la WWF y entonces dije bueno luego lo que le hablo a mi hermano le digo abusado porque te van a traer un cuate que está pero bien fuertote y me dijo mi hermano no pasa nada le dije no no hombre está tan fuerte que no se puede ni abrochar la máscara siempre que íbamos a luchar yo le tenía que abrochar la máscara de que no puede doblar los brazos de tanto músculo que tiene y dice ah caray dice no pero no pasa nada llegó Cris Benoit Pegasus Kid yo le dije a mi hermano ten cuidado porque hace este castigo hace este otro no 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 pasa nada le ganó esa noche Pegasus Kid a mi hermano a los 8 días vuelven a luchar Pegasus Kid le vuelve a ganar a mi hermano se da la lucha de campeonato y Pegasus Kid le gana el campeonato al Villano III y le dije te lo dije Arturito que te prepararas que te prepararas dice oye pero este cuate está pero durísimo le dije te lo dije te lo dije pero increíblemente en esas 3 semanas Pegasus Kid bajó como unos 15 kilos fíjate nada más de estar brincando una hora diario ahí en el vestidor brincando como si estuviera simulando brincar la cuerda y cuidando su alimentación no hombre muchísimas historias de tanto extranjeros como luchadores nacionales que pasaron por la carrera de los villanos que yo creo que nos podemos quedar aquí público toda la tarde hablando cosas tan bonitas de lucha libre pero por último señor Ray como se encuentra en la actualidad que es lo que está haciendo Ray Mendoza Junior pues mira ya no ejercí ahorita la odontología aquí en Monterrey porque vi que aquí en Monterrey hay muchos dentistas y además me salía muy caro traerme mi sillón dental para acá e instalarlo como se debe de instalar un buen sillón dental y nada más estoy practicando la acupuntura yo ya tengo 21 años dentro de la acupuntura y aquí tengo en Monterrey mi consultorio es a lo que me dedico he tratado de cerrar esa puerta de ese amor tan grande por la lucha libre es como un un duelo no sé si sea marital o familiar no sé pero así lo siento así lo llegué a sentir de llorar de entristecerme de deprimirme por haber dejado la lucha libre y me refugié en mi consultorio dental y de acupuntura pero de tiempo completo había veces que terminaba de poner acupuntura a las 12 de la noche me iba a dormir a querer dormir cansado y seguir pensando en que a lo mejor podía regresar a la lucha pero pero pues ya no podía resolver las lesiones tan fuertes que tenía ahora si me retiré fue por tantas lesiones no porque yo quisiera sino porque los mismos luchadores de tanto estarme golpeando golpes por ejemplo con con Panther con el Porky con otros luchadores más que me armaron mi condición física fue que me fui sintiendo imposibilitado para desarrollar mi trabajo al 100% y a mí no me gusta dar lástimas Vania siempre me gustó darle lo mejor al público no me gustaba que me vieran mal siempre levantar la pasión en el público y yo no quería llegar a un grado donde el público repudiara o criticara mi trabajo para mal donde me gritara que ya no podía yo que ya estaba viejo ya no quise yo y al mismo tiempo la última gira que hice a Japón fue una lucha muy fuerte que tuve yo con un irlandés ahí en el Coracoen Hall de Tokio me dio un martinete y volví a recibir un golpe igual en el cerebro donde ya me causó más daño ya de por sí el daño era grande con Panther luego esa misma lesión que recibí con Panther a los 10 meses vuelvo a recibir otro golpe igual con Héctor Garza en la Coliseo de la Ciudad de México donde ahí quedé inconsciente por 5 horas sin moverme entonces imagínate perder el conocimiento por 5 horas ya era mucho y después de despertar ver a tu rival a Héctor Garza que está llorando ahí contigo en la cama y que me pidiera disculpas y dije disculpas de qué yo no me acordaba qué había pasado dijo discúlpame porque pues yo nada más te aventé el tope y ya no te levantaste imagínate si me hubiera muerto no hubiera sentido yo nada después de despertar y ver a Héctorín como yo le decía de cariño a Héctor Garza a Héctorín dije qué pasó Héctorín no mundo es que te aventé el tope y ya no reaccionaste discúlpame por favor discúlpame este yo voy a ver por tu familia yo no sabía por qué me estaba diciendo eso pero después de que me habían hecho la resonancia me dijeron que la lesión estaba muy grave no hombre entonces si el retiro llegó después de ese golpe recibir otro en Japón que fue dos años y medio después con un martinete donde todavía con esa lesión me aventé diez luchas más en Japón para cumplir mi contrato y regresando en el avión ya no poder mover los tobillos las piernas que te dolieran las piernas las rodillas la cadera lumbar dorsal cervical los hombros los codos era un dolor impresionante ya no se me calmaba con nada y en un vuelo de quince horas oye ya lo que quieres es que algo te den o que te inyecten para que se te quite la molestia así es ahí fue donde vine a pensar que ya el momento había llegado así es y a pesar de esa ausencia del medio luchístico sabemos que el público sigue recordando con mucho cariño a los villanos sobre todo a Ray Mendoza Jr y por último algún mensaje que tenga que decir a todo el público del blog de la lucha que estoy segura que va a estar fascinado con esta entrevista pues a toda la gente que siguió mi carrera dentro de la lucha libre que ha seguido mis pasos ya no dentro de la lucha libre ahora como como acupunturista que me ha seguido como cirujano dentista que me ha comprado máscaras playeras sudaderas darle las gracias a todos ustedes porque yo di todo arriba del rim por ustedes por agradar al público y como yo se lo dije al último guerrero cuando perdí la máscara te llevas esta máscara pero lo único que no me vas a poder quitar nunca ni tú ni nadie es este corazón que yo tengo para agradar a todo el público y así lo hice y así lo seguiré haciendo mientras Dios me preste vida aunque ya no esté activo en la lucha libre les quiero dar las gracias por todo el apoyo y gracias a Dios también por permitirme vivir hasta este día gracias a mi esposa Chelly gracias a todos ustedes Vania Edson gracias mi hijito gracias a mis hijos a mi hijo Raimundo a mi hijo Villano Quinto Junior a Rocambole Junior a mi hermano a mi hermano el Villano Cuarto gracias hermano mi pareja de toda la vida el Villano Cuarto desde niños porque jugábamos luchas como juego y niños entrenábamos según como porque nada más era un entrenamiento y después luchábamos de verdad hasta el último momento hasta que yo le dije un día ya no puedo ya es momento de retirarme ya no aguanto los dolores y pues ahora es tu momento hermano y gracias a mis hermanas también mi hermana Rita Leonor y Saura y especialmente a mis papás a mis hermanos así es también de parte del blog de la lucha para nosotros fue un honor haber compartido este espacio con usted y sobre todo haber escuchado todas esas historias y esas palabras tan emblemáticas dentro de este deporte público esto es por y para ustedes espero que hayan disfrutado muchísimo esta emisión nosotros nos despedimos aquí en los micrófonos el señor Villano Quinto Ray Mendoza Jr. y su servidora Vania Espinosa nos vemos en la próxima y muchísimas gracias 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 ¡Gracias!